Cuando no estás conmigo, las horas son más largas Pongo el televisor, me tumbo en el salón y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de flan con caramelo Te quiero, te quiero cada día más cuando tú no estás Cuando no estás conmigo, no hay lunes ni domingo Todo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de flan Con caramelo, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas No te escondas, no me mientas, no me trates tan mal Porque te quiero, porque te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no te escondas Cuando tú no estás 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 Cuando tú no estás